Y llegó Erich Concepción al estudio, que bueno que estás Erich, quiero escuchar tu opinión, tú me estabas contando que tú también estuviste ahí en la marcha. No, yo no estuve en la marcha, yo estuve a través de la IPA, mirando todos los acontecimientos y bueno, a través de todos los medios que transmitieron. Esto yo creo que sí, que ese es un ejercicio democrático, la gente fue a expresarse, pero es verdad también que fue de una manera muy soez, que dejó muy mal parado al exilio en ese aspecto, esto no lo puede negar absolutamente nadie, creo que fue bastante feo, hay un venezolano que hizo un escrito acerca de quedarse perplejo, diciendo que él era anti-chavista, que él era anti-maduro, que él era anti-sistema y que estaba ahí en el estadio y que se quedó perplejo de ver el rifirrafe entre cubanos, gritándole a los jugadores de su selección cuando él, ni ningún venezolano que estaban allí, que son incluso anti-chavistas, eran capaces de gritar en contra de los jugadores de la selección de Venezuela. Bueno, pero tampoco todo el mundo es igual, todo el mundo tiene el mismo temperamento, cada vez es un tipo apagado y nosotros somos fuego vivo. Lo que se quiere decir a través de esto es que los venezolanos no actuaron de la misma manera y sufren lo mismo. Bueno, porque son venezolanos y nosotros somos cubanos, ¿no? Esta mezcla del deporte con la política, esta mezcla del deporte con la política que dicen, Cuba es la primera en mezclar deporte con la política. ¡Pero veanlo acá, viejo! ¡Momento, momento, momento! En Cuba mezcla la política con el deporte, esto es verdad, pero si usted hace lo mismo, pues usted es igual a Cuba. Pero nosotros no hicimos lo mismo allí, es que ustedes dos están en la misma idea. No, es que la idea mía es contra ti. Sí, yo sé, pero... Siempre, porque yo estoy en contra del acto de repudio, que tú lo has apoyado toda la vida en este país. Nosotros tenemos 575 en la ocasión. Pero si no queremos acto de repudio en Cuba, no lo llevas tampoco. Tú vienes dirigiendo a la MTT y lo guardas en tu sangre, haciendo acto de repudio, aplastando discos de la MTT, de los milicias de tropas territoriales en Cuba. Eso eres tú, ¿verdad? No, yo no, si yo vine para acá en el 65. Usted luchó por la revolución. Usted luchó por la estupidez que te ha hablado. Usted luchó por la revolución del Fidel. Hombre, ahí está la historia. Saavedra es el Otaola del ayer, o Otaola es el Saavedra de hoy. O sea, con una aplanadora, con una aplanadora aplastada. Ustedes están los discos copiados, como si fuera D'Artacán y los tres boqueteros. Tú eres uno del grupo que está en contra del exilio cubano. No, estás equivocado. Y te pones de acuerdo con el régimen de Cuba para hacer... No, 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 aquí todos los que piensan diferente no están con el régimen de Cuba. Aquí no viene con el régimen de Cuba, no me diría eso. Ustedes dándoles razones para que se digan el exilio. Esa es la que han traído ustedes en el exilio aquí. Ustedes no van a ninguna parte. Ustedes son comunistas. No, aquí es comunista. Se lo digo yo. Usted es comunista. Comunista de Paratío. Usted es maravista de los que gritaban en la Plaza de Revolución. Ustedes eres tú. Ustedes son comunistas. Ustedes son comunistas. Ustedes son comunistas. Quería decir una cosa para variar un poquito el tema, pero que tiene que ver con lo mismo. Una de las consecuencias, fíjense si es complicado el tema de nosotros los cubanos y de las diferencias que hay entre nosotros y no nos vamos a poner nunca de acuerdo, es muy complicado. El mismo Eliezer Ávila y Alex Otavola estuvieron en el partido los dos. Ellos entraron como amigos al partido, como una coalición, como personas que coordinan que él va a su fiesta, Eliezer va a la fiesta de Alex Otavola, un ambiente que ellos tienen de coalición con sus diferencias. Sin embargo, a la salida del partido, inmediatamente después salen y es lo que está ocurriendo en este momento. Prácticamente son dos enemigos. Porque los cubanos somos así. ¿Por qué? Nunca nos vamos a poner de acuerdo. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque no respetamos la opinión. Efectivamente. No te tengo que respetar. Y tú me tienes que respetar. Efectivamente, no coincidimos la variedad de opiniones y que somos un calidoscopio de opiniones y que eso es una democracia. Lo que pasa, eliezer Ávila gritó, 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 estoy harto de eso ya. Lo que pasa, lo que pasa, no se le puede tildar a nadie aquí de ser agente de régimen porque usted es comunista, se difama de alguien y se le dio en su cara. Usted es un comunista como eso, por su ex, por su ex, por su ex, por su ex, por su ex. Usted defiende al régimen de cojo, yo lo defiendo haciendo actos de defundio. Tú eres uno de los perdidos aquí en el exilio, a ti es el que vistele como agente a tragarme. Es un difamador. Usted es un difamador. Usted es un difamador. Usted se tiene que... Usted se tiene que... Pero, bueno, viejo, déjale que rompe lo disco porque si estamos hablando de libertad, él tiene derecho a romper el libro. No me voy a hablar. Tú tienes derecho a romperlo. Oye, está bien, usted no se puede ir a chases. Y como se lo hace, 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 los artistas, yo le vengo en contra porque yo soy un artista y usted es un degenerado. Pero no se lo hace, pero no se lo hace, pero no se lo hace... ¡Yo! Yo se lo digo yo. ¡El! ¡Pero lo dejan hablar! ¡No lo dejan hablar! ¡No lo dejan hablar! ¡Él tiene todo el derecho de romper y hacer lo que le da la gana! ¡Yo creo que todo el mundo tiene derecho a hacernos lo que quiera! ¡Todo el mundo tiene derecho! Y yo va a criticarlo, ¿no? ¡No, gracias! Pero yo estoy en contra de los que vienen de Cuba aquí a defender aquí a... Perdón. ¡A mi perdón! ¡Este es uno de ellos! ¡Usted viene de Cuba cuando lo vengo yo! ¡Usted no es más exilio que yo! ni usted ha hecho más por los cubanos en Cuba que yo ni por los cubanos en las fronteras que yo usted está en esta ciudad aplastadito Tere, yo creo que todo el mundo tiene derecho mientras no violen los derechos de los demás vamos a empezar por un principio estamos viviendo en el exilio y quiero decir algo, Carlito no sé por qué los cubanos siempre dicen si tú no estás de acuerdo si yo no estoy de acuerdo contigo es comunista, si yo soy demócrata soy comunista, hay que respetar estoy de acuerdo contigo pero la balanza, el rasero tiene que ser parejo porque igual los del otro lado entonces son fascistas yo no he dicho que nadie es fascista no estoy hablando de ti perdón, no estoy hablando de ti aprendamos a escuchar primero tú eres artista, lo más importante quedan los artistas, por suerte pasan gobiernos y oportunistas hay una cosa que ha sufrido el exilio durante los últimos años estos que le llaman intercambio cultural que es una falacia que es un embudo virado al revés donde todo lo grande viene para acá y lo pequeño para allá no, es que no podemos ir a Cuba lo que estamos acá es lo que te estoy diciendo entonces eso indudablemente genera también una serie de discrepancias dentro del exilio a la gente le duele que gente del régimen cubano sean o no apóstatas del régimen vengan por un intercambio cultural firmado entre un gobierno dictatorial que nadie lo puede negar pero después se quedan carlito por favor no vamos a tocar ese tema porque después se quedan aquí y todo el mundo va a los conciertos y lo aman y tú sabes bien no, no, no yo quiero dar un mensaje estaba hablando yo que yo te escuché mientras gritaban ustedes queda un minuto queda un minuto entonces ¿qué pasa? lo mismo pasa con el deporte está mal que va es una expresión deportiva ahora tal como se expresan los comunistas o los no comunistas aquel que es apóstata seguidor repetidor eco o lo que sea del discurso dictatorial comunista de La Habana es comunista pero la gente que viene de Cuba hacen publicidad al gobierno después se quedan aquí mi hermano estamos de acuerdo y hacen conciertos y todo el mundo va y después lo aman si Cuba dice que Argentina está en África ¿qué quieres decir? lo aman después si Cuba dice que Argentina está en África tú dices que Argentina está en África quiero aclarar una cosita respecto al tema este del intercambio cultural hay muchas personas que creen que el intercambio cultural entre Cuba y Estados Unidos es entre Miami y Cuba el intercambio cultural y todas esas firmas no tú no tú no tú ha sido el intercambio cultural el intercambio por favor quiero que el intercambio cultural es entre Estados Unidos me van a aportar el programa no espérate vamos a escuchar señores en Miami mirando a cámara se lo digo tenga mucho cuidado con estar tildando a la gente de ser comunista o de ser agente del régimen por tener una opinión diferente un momento ¿saben por qué? porque casi siempre los agentes del régimen que sí existen infiltrados en este país son los más enérgicos en contra de la dictadura cuidado con eso que nunca nadie que ha sido de términos medios ha sido agente por tanto Edmundo García estamos en contra de su criterio político pero Edmundo García no es un agente de la seguridad del estado porque los agentes de la seguridad del estado son como los cinco espías bien mira anti el Edmundo García son de la seguridad del estado de amplitud y ustedes que están viendo el programa no le hagan caso a la gente que le siguen el juego a los castros y le hacen la propaganda que le hacen a los castros nosotros estamos en contra de eso y cada vez que vengan aquí los músicos ustedes los peloteros estamos ahí ustedes mantienen a la dictadura ustedes son los culpables de que hoy exista la dictadura no pueden hablar de que hoy exista la dictadura no pueden hablar de que hoy exista